Hola, yo soy Romero el último poeta y hoy te invito a vivir una aventura. Hoy voy hacia el municipio de San Antonio, ubicado al surochidente del departamento del Tolima. Y para los que son del exterior y no saben cómo llega el café, pues les contaré un poco sobre el proceso, aprovechando de que estoy en el municipio de San Antonio, Tolima. Bueno, primeramente los campesinos viajan desde las áreas rurales, muchos en mula, y así llegan al café. Yo me pregunto, ¿ustedes son cafeteros, verdad? Claro, los costales lo indican. Estos costales que van a hombro de la mula, en estos costales se empaca el café. ¿Y desde allá cuánto tiempo hay desde su finca hasta acá? Bueno, únicamente tres horas. Tres horas, tres horas que esta mula y estos campesinos llegan con ese delicioso café que ustedes se logran tomar en el extranjero. Bueno, caballeros, muchas gracias, que estén bien. Yo sigo con mi viaje hacia el municipio de San Antonio, ubicado al surochidente del departamento del Tolima. Y el estado de las vías no es que sea el mejor. En algunos tramos la vía está en buen estado, en otros tramos la vía no es que sea muy buena. Y aquí me encuentro con unos ciclistas que se aproximan lentamente hacia el lugar donde yo estoy. Y ya muy pronto encontraré el límite que separa el municipio de Chaparral con el municipio de San Antonio, en que ya encontramos bienvenidos a San Antonio de Calarma, a un pueblo de gente amable. Y ya hemos cruzado los límites, ahora mismo estamos en San Antonio. Oye amigos, espérame, vas muy rápido. Y el amigo se me ha pasado y ya no lo vuelvo a ver ni en las curvas, como dice el dicho. Ya este tramo de la carretera conduce hacia el municipio de San Antonio se encuentra en un mejor estado. A partir de aquí el clima es diferente, ya se siente más fresco, más acogedor. Y estas curvas las atravieso rápidamente y me separan unos 10 o 15 minutos del municipio de San Antonio. No voy muy rápido porque voy grabando y porque a mí me gusta disfrutar de los viajes. Ya he llegado al municipio de San Antonio, ubicado al suroccidente del departamento del Tolima. Están uno de los principales productores de café. Hoy es un día muy concurrido, ya que es el día de mercado, el día en que los campesinos salen a vender sus productos y a comprar víveres e implementos para sus fincas. Estos son unos monumentos que se le han hecho a los campesinos y a la región del campo y lo que les venía hablando. Anteriormente y ahora aún, pero ya en menor cantidad, se utilizaban estos animales, lo que eran las mulas, caballos, mulas de carga, para traer los granos, para traer los cultivos que salían desde la región. Y vamos a buscar por este otro lado del monumento. En ese lado representa como la ganadería. Y por acá hay la imagen de un perro. Eso es muy importante ya que... Se dice que una finca sin perro deja de ser finca. Entonces por eso el perro es muy representativo. Y hasta el día de hoy en las fincas hay perros. Así es. El perro además de ser un fiel amigo del hombre, también presta sus servicios de seguridad. Muchos lo critican, muchos ambientalistas dicen que los perros son para quererlos, para amarlos y para consentirlos. Más sin embargo, los perros también se utilizan entrenadamente para la ganadería y para prestar seguridad. No solo lo hacen los campesinos, ni lo hicieron los cazadores hace mucho tiempo, sino que también se utiliza en las fuerzas militares. Lo que haré será averiguar un poco sobre la historia de ese municipio. Así que le estaré preguntando a un anciano, a alguien de bastantes días, para que nos cuente sobre la historia. Y luego también le estaré preguntando a las nuevas generaciones a ver qué tanto saben sobre la historia del municipio en el que viven. Y vamos a continuar con nuestro ejercicio. Caballero, ¿San Antoniano? No, no San Antoniano. Bueno, vamos a averiguar el ejercicio. ¿San Antonianos? ¿De San Antonio, San Antonio? Sí, no, no son de San Antonio. ¿San Antonianos? ¿San Antonianos? No. Bueno, la mayoría de personas que residen en el municipio de San Antonio, algunos son originarios de Las Hermosas, de Chaparral y otras regiones del país. ¿San Antonianos de San Antonio, San Antonio? Bien. Voy a hacerles unas preguntas. ¿Qué consideran ustedes que es interesante en la historia de ese municipio para el país? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué les podrían contar a las personas sobre ese municipio donde ustedes viven? Bien, una cosa, una cosa importante que les pueda contar al mundo del municipio donde ustedes viven. ¿Qué más importante es cómo la flora y la fauna, no? Bueno, dices que la flora y la fauna. ¿Conoces alguna especie que hay aquí? ¿Lagujales? De... Sí, de animales, flora y fauna. ¿El nieque? Sí. Bien, está el nieque, está el burre. Las ardillas, las guacharacas. Hay ardillas, hay guacharacas, hay guabas. Sí, bueno, sí respondieron algo. Y de la historia de ese municipio, ¿saben algo? ¿Guerras, acontecimientos que hayan sucedido durante al menos los últimos 30 años? ¿Le enfrentaron a la vuelta? ¿Armado? Bien, acá va un conflicto armado. Vamos a ver si los jóvenes de colegio logran decirme y hablarme sobre este conflicto. Un conflicto que ya es antiguo, pero que si bien tiene una importancia cultural. Gracias por sus palabras y por lo que me dijeron. Voy a seguir con mi ejercicio. Sobre el municipio de San Antonio, ubicado al sur occidente del departamento del Tolima, uno de los principales productores de café. Bien, estamos averiguando y haciendo un ejercicio entre la población joven, las nuevas generaciones y la población adulta a ver qué nos pueden aportar sobre el municipio. En este caso, ya le hicimos la entrevista a los jóvenes. Ahora le vamos a preguntar a las personas adultas. Por acá hay unos señores en el parque. Buenas tardes. Quisiera preguntarles sobre el municipio. ¿Qué opinan? ¿Cómo ha sido la evolución durante los últimos 10 años? ¿Creen que este municipio ha empeorado, ha mejorado? ¿Van ustedes hacia el progreso? Pues el municipio de San Antonio, desde que yo lo distingo, tiene básicamente las mismas construcciones físicas. Algunas han mejorado, otras siguen iguales, igualmente las calles. Pero digamos que le falta demasiado, ¿no? El municipio pudiese estar mejor. Hay falta de compromiso de muchos actores de la sociedad. Tanto los jóvenes como los adultos. Y parece que hubiese una dicotomía, una división entre lo que fue San Antonio antes y ahora, en cuanto a la falta de compromiso de las nuevas generaciones y también de muchos de los adultos, ¿no? Para sacar adelante el pueblo o el municipio. El municipio sigue siendo un municipio retrasado en cuanto al aspecto económico, porque las tierras, pues la mayoría están ahí, pero los jóvenes salen del colegio y como no hay oportunidades de trabajo, ustedes emigran a las grandes ciudades donde se quedan, ¿no? Y el campo está quedando solo y eso es un municipio eminentemente agropecuario. No hay otra fuente de trabajo ni fuente de ingreso para las familias, sino el trabajo del campo. Entonces, pudiese haber progresado, pero la verdad no es lo que esperábamos todos, muy poco. Y quisiéramos que esto fuese mejor, más que construcciones de cemento, que hubiesen la posibilidad de que los jóvenes se quedasen en el municipio, que se explotase esta gran riqueza que tenemos, este paraíso donde estamos puestos por la mano de Dios y que todos pudiésemos sacarlo adelante, que el Estado, que todos los centros que tengan que ver con la educación, con el generar empresa, con todo esto, se pudiera sacar el mayor provecho de esta región. Rica en agua, rica en tierra, rica en cultura, rica en jóvenes, en adultos, muy trabajadores, ¿no? Entonces, el municipio pudo haber avanzado, pero realmente no es lo que esperamos, se quiere mucho más. Estamos en una situación impresionante, donde el Estado en general, un abandono terrible. Si miramos la parte de la caficultura, como caficultor que soy, y usted, jovencito, que acaba de mencionar un tema importante, la riqueza que tiene San Antonio, que es una tierra muy apta para usted, cualquier tipo de cultivo, llámese la ganadería, el café. Pero resulta que acá en San Antonio, el desarrollo frente a ese tema y la representación es muy poca, es muy poca. El abandono del Estado, como le acabo de comentar, ha sido terrible. Los recursos que inyectan, si hablamos de un comité departamental, para que sostenga un poquito el tipo de la caficultura grave, porque le inyectan un presupuesto demasiado, de mínimo. Pero eso es simplemente pañitos de agua tibia, porque no es como suceder. Aquí se sufre una situación muy tremenda de los climas. En esta cosecha que estamos viviendo, pasado unos días atrás hubo un recalentamiento donde afectó en los climas una temperatura dura, porque el café en gran parte se dañó. Y entonces miramos a dónde está la parte representativa de la parte que representan. Ahí es donde lo digo, trabajamos a pérdida, trabajamos solos, porque aquí, digamos, sálvese quien pueda frente a eso. Gracias. Bien, acá ellos hablaron algo muy importante, y es el abandono por parte del Estado y los nuevos gobiernos. Recuerden que ahora estamos a punto de iniciar un nuevo periodo en el que se va a elegir nuevamente gobernador del departamento del Tolima y alcaldes de los diferentes municipios. Al área cafetera se le ha dejado descuidada realmente. Ellos se están enfrentando como pueden, pero necesitamos fortalecer la economía de estos municipios a través de las vías y a través de la inversión social. Traer laboratorios de innovación social que les permita a los jóvenes desarrollar proyectos de emprendimiento y que se mitigue este fenómeno de la migración juvenil que no solo se está viendo en el municipio de San Antonio, sino que se está viendo en Colombia en general, en las áreas rurales. Entonces hay que fortalecer procesos para que los muchachos puedan estudiar y puedan crear empresas que fortalezcan las economías locales. En el municipio de San Antonio y en otras ciudades, otros municipios, el desplazamiento de los estudiantes se hace a pie y también se hace a través de motocicletas. Bien, bien. Se hace a través de motocicletas porque esos son los medios de transporte tradicionales y si nos ponemos en los zapatos de los padres, de familia y de estudiantes, aunque no es el medio más seguro, pues ese es el medio con que cuenta. El otro medio de transporte que ya les mostraré más adelante es a través de los guases. La verdad, les digo, las carreteras no es muy bueno. No se puede instalar otro método de transporte diferente como por ejemplo un habano o algún otro tipo de vehículo, como sí lo hay en las grandes ciudades. Ahora en unos pocos segundos bajará el WASH que transporta a los estudiantes. Voy a tratar de ubicarme mejor. Allí detrás viene. Y voy a hacerlo por acá para darle permiso. Entonces acá va a entrar el WASH. Acá los estudiantes, aunque algunos son menores de edad, ellos conducen sus propias motocicletas o las motocicletas de los padres de familia. Los demás utilizan este WASH, vehículo tipo Jeep. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!